¡Suscríbete! 31 de diciembre... ¡Ahí! ¿Es allá? Ahí tiene. Está bastante descontrolada. Pero bueno, y parecía tímida, pero para nada, ¿eh? Paso a la otra cámara, que se... ¡No, ya basta! Aquí lo dejamos. Tengo una buena noticia, hemos encontrado al padre. El tío ya estaba fechado. Fue acusado de una agresión bastante interesante. Agárrate bien. ¡Se comió los ojos! Buenos días. No temas, señora, no, 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 no. No temas, no tenga miedo, que... No me como los ojos de la gente, no, vamos a... Por lo que he oído, es usted una muy buena jueza, y eso sí me interesa. Esa historia de zampa ojos no tiene nada que ver conmigo. ¡Un accidente! El tribunal le condena a la expulsión. Ejecución inmediata. Se está adelantando mucho, le van a faltar un montón de órganos, va a ser una chapuza, un desastre. ¡Aaah! 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 ¡Ya se me fría! ¿Qué está haciendo? Lo estoy asustando, para que no salga.